muy buenas gente qué tal cómo estáis estamos aquí en el rastro diamon porque ya estoy en la promo de diamante me metido con mi querido panteón dentro de la promo ahí carrileando ahí con el espartano y bueno jugador la primera que la estaba grabando hasta que dejaba grabar porque me cogí un cabreo que te cagas para que los vienes y he quitado hasta la grabación dicho que leen por culo esto en mi primera partida de promo coge una kyle se va a mid y se va a feca bueno se va a feca no se ha caído de la partida yo sé que el pobre a lo mejor se le ha ido internet o lo que sea y ya está pero me ha tocado los cojones que no os lo podéis ni imaginar porque claro es tu primera partida de promo y baila pierdes porque se te va a una feca que además luego ha vuelto la ni la sacaba un montón de nivel lo ha reventado y bueno nos han ganado y la verdad es que me indignó bastante a mitad de grabación le he dicho mira que bien por culo y esta es la segunda y tengo que jugar algo que carrilea lo bestia porque es que tengo que ganar sí o sí cacix no lo han baneado pero me han baneado a b y así van a joder qué putado bueno pero vi el cacix está los cambios son buenos sin problema ninguno cacix a tomar por culo venga las runas de b 15 daño físico aquí no hay discusión ninguna full daño voy de reaper está mal habré jugado con otro campeón hay una cosilla mal bueno se explico para doble filo brujería para los col down todo fuerza ejecutor si no la guerra aquí falta un punto carnicero golpes devastadores frenesí ni se os ocurra porque cacix no mete críticos juego peligroso sí porque ya sabéis cómo funciona cacix lo necesita y todo daño ya está piel dura el bloquear y el indovegable y los puntos de vida ya está estas son las másteris que utilizáis con cacix en la jungla vale sobre todo tened en cuenta que no necesitáis los hechizos encadenados vale que mucha gente que se pilla esto y esto con cacix no es necesario porque tú con cacix vas a usar habilidades y de vez en cuando le vas a soltar un autoataque pero nunca vas a empezar con autoataque y este primero empieza siempre con autoataque es un poco estilo panteón y luego el juego peligroso ya sabéis es recomendable totalmente con este personaje porque es entrar asesinar salir entrar a asesinar salir pero mientras entras comes mucho daño entonces cuando asesinas a un tío pues ese 5% de mana y vida te viene muy bien si no es la vida porque te estás muriendo es el mana porque te has quedado sin mana o sea que sobre todo el mana es muy necesario porque a veces asesinas a un tío te has quedado sin mana y tiras la e gracias a que has asesinado ese tío y tienes juego peligroso te das el 5% de mana que te permite huir no y también la vida te salva muchas veces el culo el típico ignite que te meten ahí que te estás muriendo bueno con el ignite es la mitad de la curación pero aún así sigue siendo buena como digo tengo que ganar tengo que ganar por huevos esta no quiero perderla es mi primera mi primera partida como digo la he perdido esta segunda vamos a ver qué tal no sé si grabaré todas porque si veo que pierdo las está también intentaré jugar concentrado chicos y no grabaré evidentemente porque cuando hablas oja juegas hablando pues no es lo mismo que cuando juegas así sin hablar no estoy más concentrado en otras cosas aquí intento explicaros un poco todo y a la vez a jugar mirar el mapa a controlar los wards en fin jacks y ellos tienen al file no es muy buena elección para nada luego en el late game podremos hacer algo tenemos amor ganas o sea para evitar un poco las embestidas de ese mal fight pero solo va a evitar una no sé yo no cogería jacks se está haciendo conter a sí mismo yo hago counter a jacks como al fai ya lo habéis visto varios vídeos mío no sé creo que es muy mala idea se ha hecho conter a sí pero bueno también hay que ver cómo juega el tío yo me hago counter a mí mismo cada vez que piqueo a saco y ellos me pillan al y no y luego acaba como acaba o sea que pero bueno sí no sé me parece un pic bastante extraño se han pillado ellos primero le gusta ya bueno pues ya está le gusta ya si es bueno a mal fite también le gusta ya no bueno venga vamos al lío bueno ya estamos aquí vamos allá a machete potis lente y la buena noticia es que ese mal fite no se ha pillado tele por no lo entiendo jugar a mal fite con ingenite si fuese una partida normal lo que sea vale pero un arranque tío no sé yo no jugaría yo juego mucho mal fite en top ya lo sabéis me habéis visto jugar alguna vez con él pero siempre lo he jugado con tele por si es raquete para ayudar al equipo es mucho mejor siguiendo los escalados cuidado voy a ponerme la w el gancho ese por donde me ha pasado mira para allá picho madre el gancho ese dice que fue tuve mucha suerte pues sí hombre si me llegan a pillar tiro flash para atrás y ya está que sí que sí me ha rozado me ha rozado el ojete y el sobaco podéis empezar con lo que queráis con k en la jungla q o w la q tiene menos cooldown gastan más maná si empezáis por yo yo os recomiendo la q pero bueno yo voy a empezar por w porque están invadiendo y me va a servir para ver si están aquí que va a ser que no así que nada de todas maneras lo w también es bastante buena tiene siete segundos y pico de condado nada más a nivel 1 y da en área efectos ya que podéis empezar con lo que queréis fizz with barrier hostia no me jodas el fizz con barrier que crack la barrier ya es que no es es muy buena no es que sea buena es que la gea le des la polla la gea es nueva vamos a la simple y para atrás le tenemos una w les pega a todos que es lo que nos interesa de la w creo que voy a hacer counter jungle porque es evelyn y en uno contra uno la mato la mato fácil bueno quien no mata o sea es que soy tonto o sea acabo de decir en uno contra uno la mato porque es evelyn a ver si fuese cualquier otro también lo mataba soy cacique sabes o sea estoy op es lo que tiene es lo que tiene estar op es la verdad cacique si está muy 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 es muy animal donde voy donde voy yo me iba me iba ya a gankear el tope yo soy nivel 2 todavía que tengo ganas de asesinar tengo ganas de asesinar vengo vengo mosqueado de la otra partida pues como me he puesto en serio he puesto una mala hostia he dejado de jugar he puesto a jugar un ratito a al dark souls para que se me quite el cabreo si jugar al dark souls para que se te quite el cabreo si una cosa muy rara eeeh eeeh espera que viene fizz eh cuidado ahí está uff vamos nos escondemos quiteamos ala a casa juego peligroso juego peligroso mal fight no está eh vamonos rápido cuanto antes nos vayamos mejor buah chaval una doble una doble para cacique vale pues eeeh vais a flipar ahora ahora si que voy a hacer counter jungle cojones los voy a reventar eeeh cacix no necesita el farolillo quien se pille el farolillo con cacique le voy a meter una hostia en la cara que le voy a dejar vamos atontado que los he visto por ahí eh no no en serio cacique son farolillo no por favor no seáis cafres es un personaje que va por habilidades no necesita otro ataque rotataque cacique es una puta mierda es muy bueno porque escala mucho con la de quiero decir es un personaje que te lo haces la de fula de obviamente vas a meter con el rotataque pero es un personaje que mete mucho con las habilidades y cuanto más daño mejor encima que metes mucho le metes un true damage pues gg no no le vas a sacar partido a un farolillo con este personaje cuando os pase eso que no tengáis condado con cacique lo suyo es que quitéis como he hecho yo ahí con fizz quitéas un poco y estoy buscando a evelyn a ver donde coño está para partirle a la cara se acaban de hacer los gruides a lo mejor está aquí lo que pasa que mi equipo de bot se ha ido no es muy recomendable que vayamos a por evelyn aquí pero tampoco está pero digo que puedo escapar con la e o lo que sea pero vamos por algún lado tiene que estar la zorra esta ha muerto un enemigo coño el jacks ahí vamos ahí buena buena counter dat eso lo ha hecho por mi oye que a mi yo me alegro si le gana perfecto pero es la verdad es el counter ahora que jack sea mejor que malfight pues también cuenta los counters son counters ya está no significa que vayas a perder si o si como yo digo yo juego siempre contra Lee Sin con un saco y la mayoría de las veces gano vamos venga 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 que está lo weada con el red venga no me jodas me he pasado pensaba que iba a llegar a tiempo sabía que tenía dos hits como mucho pero pensaba que iba a poder salir bueno da igual el jacks dice que como pillo kills cada gank que hago que gank 5 veces para pillar 5 kills claro es lo que hay que hacer joder ganks efectivos ahí al poder lo que pasa que les he regalado ahora no les he regalado dinero menos mal menos mal os lo digo en serio que no he muerto osea que no he pillado la kill de Sivir porque si no les hubiese dado 500 power no 500 pero 432 o por ahí si y se la ha llevado lucia perfecto si tengo barrera estupendo voy a pillar este blue que sale ya voy a hacerme esto bueno joder menos mal es que no sabéis el equipo que me ha tocado antes madre mía así que me pone todo feliz ver que esta partida empieza muy bien estoy diciendo a katarina no se si os habéis fijado que evelyn estaba en mid supongo que ya se habrá ido que puse el mid y que mantenga a evelyn ahí porque evelyn se quedará a farmear el mid pero ya se ha ido hace tiempo no la veo lo decía para poder ir a su rojo y quitárselo pero no voy a ir ahora porque no tengo flash no soy 6 todavía tengo la mitad de vida no me quedan pociones en fin mejor me voy a mi red si hubiese si se hubiese quedado evelyn en mid entonces hubiese ido a robarle su red la entretiene y yo mientras se lo robo matamos a los bichitos pequeños primero vale ya somos 6 estupendo mirad aquí la evolución lo suyo es que ha mejorado mucho la ulti de K entonces yo yo lo haría la ulti vale si queréis antes me la hacía la E la E porque a mi me gusta mucho lo de gankear y saltar y mirarme ¿no? y además que gankeas es más efectivo para el gankeo te da más rango para saltar y demás pero ahora la verdad es que el ultimate compensa mucho mejorarlo lo primero evolucionarlo lo primero madre el jazz que malita la está metiendo al malfight el malfight este es una broma ¿cómo puedes perder con malfight contra un jazz? por dios vea catarina hazte una pentakila y ole tus huevos hay jazz me voy a hacer fan de ese jazz coño vale ha gastado evelyn es 6 evelyn tiene red con lo cual creo que tiene red no tiene blue a ver no la veo tío necesito verla si no tiene blue es que no no ha hecho blue todavía creo que no tiene blue voy a por ella creo que no tiene blue no sé me ha parecido ver que tenía red solamente hay que counter junglear con este pacante si está aquí está aquí se le oye uuuh está Fizz también ven aquí que no tienes flash vale Fizz tiene que andar por aquí si si había un pin ahí donde he saltado yo ya lo he visto lo he visto pero por aquí tiene que estar mirale buena catarina joder malfight está Fizz también al lado cuidado uuh vale Fizz seguramente tarda en llegar eh hemos saltado una pared vamos vamos a tomar por culo me voy me tengo que esconder voy a esconderme por aquí que no sepa donde estoy nos tomamos la poti por si acaso mira 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 donde está cuidado 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 al tomar por culo hemos esquivado ahí su E al caer con el flash si no me mataba eh si no he llegado a esquivar la E me mata vamos claro es que no banean a Kha'Zix pues esto es lo que pasa este personaje está rotísimo acabáis de ver lo que acabo de hacer o sea que me he cargado tres tíos a base de Qs como quien como quien oye llover o sea este campeón por mucho que lo nerfeen que le han nerfeado la Q y tal pero es que sigue siendo una bestialidad si pillas a un tío aislado lo tiene muy mal pega demasiado yo creo que habría que bajarle un pelín el daño sigue siendo un tier 1 total en la jungla pega mucho a mi no me gusta nada la spin esa del mecánico ese de Kha'Zix mecánico no se no me gusta creo que se deberían de currar una mejor voy a hacer el drago bueno de momento estamos dando una paliza no podemos fiar y mucho menos en una rank pero de momento va bien la cosa es que vamos que Jax esté ganando a un malfight es para cagarse ya está ahí 3 vale vale se pone Lucia me iba a poner yo delante y me ha puesto Lucia perfecto tu equipo ha destruido 14-2 un dragón una torre perfecto joder vamos ahí no quiero que me vea que buena que buena Katarina Evelyn está abajo vamos a mira cuando la partida esté así como está ahora en vez de hacer cosas inútiles e intentar cagarla vale o ganks así porque vais de sobraos por tener 5 5 kills que es donde puede pasar lo que puede pasar ahora es que a mi me maten y de 500 pavos y la caguemos os lo digo muchas partidas vale lo que voy a hacer es farmear como un loco para fedearme más todavía vale porque las líneas están bien quien necesita ayuda ahora mismo Katarina no eh bot tampoco va fenomenal incluso Jax está ganando su counter entonces lo mejor que podemos hacer es pillar objetivos como dragones torres y sobre todo farmear la jungla desde un punto de vista de un jungler que está totalmente eh totalmente por encima ahora mismo o sea fedeado entonces lo suyo es que nos dediquemos a farmear y más si tenemos el Feral Flay que no es el caso de este pero si tuviésemos el Feral Flay fuésemos Shibana por ahí esto sería lo mejor que nos puede pasar entonces yo me voy a dedicar a eso a farmear ahora seguro porque es un farmeo que nos va a dar mucho dinero no vamos a tener que gankear cuando vayamos a base vamos a tener mucha pasta y vamos a a exceder nuestro fed mucho más vamos a pasar y a tener mucho más pero es muy importante que tengamos que pillemos objetivos el dragón ya lo tenemos jacks ha roto el top de momento voy a pillar todos los buffos y luego ya me voy a pillar objetivos sin arriesgar eh sin arriesgar nada muy importante no arriesgar ahora farmeamos bien rápido sacando más ventaja de la que tenemos vale bueno está el blue de ellos espérate voy el blue voy 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 madre madre digo que se carga la evelyn también voy a ver si pilla la evelyn que seguramente esté tirando por por aquí mirad anda a tirar por chaval joder joder lucia también vamos super fed todos tío esta partida si la pierdo es que vamos pues no sabéis la tranquilidad que me da esto después de la otra partida que he jugado tío aquí había un ping ¿no? si esto lo voy a pillar con smile vamos está ahí fizo quien sea y gg mira 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 me he mejorado la q normalmente lo haría al revés me mejoraría la e aunque la q también te puedes mejorar ese ya un poco a tu estilo de juego pero... ¿pa que? si es que no me hace falta gankear ahora prefiero la q para farmearla a ver si se ponen a tiro voy a seguir farme daros cuenta la cantidad de dinero que tengo voy a pillarme la hidra pero vamos en cero coma pillamos la hidra y... y q más hidra que te parió sabes que eso es un ostión como... como una catedral ojalá hagan su render tío el 20 mira que no me gusta subir sus renders pero es que... hay que ganar y quiero ganar pero vamos es que sabes que no quiero ni tener ni un problema voy a irme espérate voy a irme que no me voy pero es que pa que osea... está aquí jacks estos dos aquí que son dos free kills hay que ir pa allá ya tendré tiempo de irme wow... no me ha esperado que mierda voy a pillar esto no... 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 eso es mio ahora si... venga eh... no esta mi hidra aquí... buah... 50 oros tío... copiarme la entera su puta madre no lo he visto tenia que haberlo visto cojones... madre lucia también la que lleva encima sabes... una paliza... madre lucia mira ese... me has caído pa allá para tirarle ignites sabes... estoy llegando eh... vente pa acá vente pa acá vente pa acá llego hijo puta me ha tirado una Q y se ha ido pa alante como un loco miembro a miembro miembro a miembro o te des miembro eeeeh... deja poner warts eh deja poner warts eh mira... madre mia la Katari que asesina taich... buah... ha sido un... una partida... hemos ganado todas las lineas la jungla... a mi me han dado 2 kills nada más empezar ah si si... joder... ah si si... a ver si la siguiente también es esa voy a por el drago mira por este claro Jax... te voy a dejar ya a ti el red claro el red con cacique sabes... si hombre si... el blue cogelo si te da la gana mira que varina la hostia que le ha metido ¡ay! no le Dow n palo yo creo que podrán ellos solitos ¿no? el rough... se llegue a tirar... yo le reviento Madre, que gustazo de partida Tranquilidad absoluta Ah, mierda, ha fallado la Q La W No, me ha dado una buena hostia Con el frisbee es de los cojones Bueno Me he ido a uno de vida por ahí Por los cerros de Úbeda, en plan, venga Soy dora la exploradora, ¿sabes? Utilizar Pues ya está Sí, coño, sí Bueno chicos, partida facilísima Me hacía falta porque después de la anterior partida Casi me da algo Si no vaneas a Kha'Zix ¿Qué te pasa esto? Kha'Zix está muy OP O sea, Kha'Zix es un personaje Que se pasa al fero al flair Y todas las mierdas que hay ahora en la jungla Se le pasa por el forro de los huevos Él llega, te mata, te revienta Y se queda tan pancho ¿Sabes? Se queda tan tranquilo Dice, pues vale ¿Sabes? O sea, es un personaje que es muy difícil De parar en la jungla Sobre todo si es un jungla agresivo como yo Y vas a machete Pues normalmente eso suele llevar kill Hasta sin querer Vamos a ver Bueno pues Hemos pegado una paliza Que no ha sido ni normal Como ahí veis La primera que he perdido Esta la he ganado La verdad es que me he jugado bien Mira a Sivir Que build lleva Cuatro Dorans Muy bien Sivir Y está hablando ella de De How the Swiss Jet of the France ¿Sabes? Bueno chicos Pues ya está Paliza Voy a jugar las siguientes ¿Vale? Intentaré grabarlas también Y subiros lo que pueda Hasta pronto Chao